El presidente del Banco Mundial, David Malpas, estimó que la pandemia de COVID-19 provocará una recesión mundial mucho más profunda que la crisis financiera de 2008 y que podría aniquilar el progreso reciente logrado por los países pobres. Malpas consideró que el mundo se encuentra ante una crisis sin precedentes, con devastadores efectos sanitarios, económicos y sociales en todo el mundo, y que si no nos movemos rápidamente para fortalecer los sistemas y la resiliencia, los avances en desarrollo de los últimos años, se pueden perder fácilmente. Durante la reunión semestral del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que se celebró el viernes de forma virtual, el jefe de la institución dijo que las estimaciones sugieren una recesión mundial mucho más profunda que la Gran Recesión, dada la disminución de la producción, la inversión, el empleo y el comercio. Sostuvo, además, que si bien los efectos trágicos de esta pandemia se sienten en todo el mundo, la crisis probablemente afectará más a los países y a las personas más pobres y vulnerables. El Banco Mundial anunció que tiene intención de desplegar 160.000 millones de dólares en fondos durante los próximos 15 meses hacia los países pobres de Asia, África y América Latina. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional detalló un pago de 111.6 millones de dólares para Haití, así como un paquete monetario de 886.2 millones de dólares para Costa de Marfil.